Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y pues ahorita vamos a hablarles sobre una feria navideña que se va a llevar a cabo aquí en Managua a partir de este 28 de noviembre y finaliza pues tenemos entendido el 3 de diciembre. Para ello tenemos la grata visita de Sigrid Agurcia y Sara Sánchez, pues ellos son miembros de esta feria y nos van a dar un poco más sobre los detalles de esta feria, en qué consiste y quiénes son los que van a participar sobre los emprendimientos o los expositores de esta feria. Buenos días. Buenos días, primeramente muchas gracias por el espacio que nos brindan. Bueno, sí, esta es la feria ganadera edición navideña, es una feria ya más dirigida a lo que es el comercio, el comercio de exhibición de animales, vamos a tener exhibición de bovinos, equinos, porcinos y también caprinos. Y bueno, y también vamos a tener alrededor de 67 comercios, incluyendo la banca, toda la banca completa. Bueno, uno de los patrocinadores oficiales es Banpro y Serversería Toña. La banca va a estar ahí precisamente disponible para que puedan aprovechar los descuentos que van a haber de feria y tener próximo la banca para los préstamos y así no tengan excusas para no hacer sus compras. Ahora, en este caso, digamos, esta es la primera vez que ustedes realizan esta feria ganadera navideña, pues sabemos que en otros meses anteriores del año, pues siempre se realiza, pero en diciembre, ¿ustedes es la primera vez que llevan a cabo esta exposición? Sí, así es. Es la primera vez que tenemos la edición de Feria Ganadera Navidad. En este caso, como estaba mencionando, Siris, tenemos varios comercios ya incluidos. De igual manera, tenemos actividades para los niños, también stands de gastronomía, comida, entretenimiento. A partir de mañana tenemos lo que es los shows taurinos, de mañana al domingo. La feria va a estar abierta de las 8 de la mañana a las 12 de la medianoche y cada día va a tener ganaderías diferentes en la parte de los shows taurinos y rodeo profesional. Ahora, en el caso del día de hoy, hoy es la inauguración. Así es, a partir de qué hora, pues ya la población puede hacerse presente y en este caso, digamos, el costo que tiene para su entrada. Sí, la inauguración la tenemos a las previstas para las 11 de la mañana y el costo de la entrada es de 100 Córdoba y también el parqueo 100 Córdoba. También como actividad para el día de hoy, tenemos lo que es la pantalla, el estadio virtual para ver el juego de reales Teli en la parte de la arena, el rodeo. Y pues lo esperamos porque va a estar muy entretenido. Ahora, en este caso, digamos, ustedes qué expectativas tienen en esto de esta feria. Ya ustedes decían, primera vez, qué variedades o qué es lo que pueden encontrar. Digamos, aparte, pues ya decían feria ganadera, pero van a haber, digamos, otro tipo de productos, otras opciones que se pueden adquirir durante ese evento que ustedes están llevando a cabo. Claro, vamos a tener desde las empresas grandes que ofrecen productos agrícolas hasta los pequeños emprendedores, verdad, que van ofreciendo sus productos, ya sean gastronómicos o que ellos produzcan a mano o venden, etc. Así que van a tener, digamos, un amplio, diversas variedades de productos que puedan encontrar. Bueno, y también la feria ganadera ofrece, de lo que mencionaba Sara, diferentes shows. Vamos a tener hoy lo que es el estadio virtual. A partir de las 6 de la tarde ya va a estar abierto. Va a tener un costo de 50 córdobas. Y pues lo esperamos. Ahora, en este caso, digamos, para la persona que va a asistir, ¿ese costo cuánto es lo que tiene que pagar la entrada? Sí, como te mencionaba anteriormente, el costo para la entrada de la feria es de 100 córdobas y también hay un acceso a parqueo privado. Esta vez lo ampliamos, la edición pasada estaba un poco más pequeño, pero como vimos la afluencia de gente también, decidimos ampliar el terreno del parqueo. Entonces, esta vez está más acondicionado para que todos puedan visitarnos y nadie se quede sin poder asistir. Ahora, ustedes esperan tener, digamos, buenos resultados. Me imagino que la mayoría de los que van a participar en la exhibición de esos animales son de diferentes departamentos. ¿Ya son expositores con experiencia o algunos son, digamos, por primera vez que están presentando su tipo de ganado, la raza que ellos tienen disponible? Bueno, anteriormente, como con la edición pasada, tuvimos una aceptación increíble, gracias a Dios. Este, Feria Ganadera superó las expectativas realmente, incluso de nosotros mismos. Tuvimos alrededor de 30 mil visitantes y de todo el país. Bueno, en la edición pasada fueron ganaderías, digamos, ya reconocidas. En esta edición vamos a tener nuevos participantes en lo que son las ganaderías, incluso en las caballerizas. Y, pues, sí, ya tienen algo de experiencia, pero siempre vamos, digamos, las otras ganaderías que ya tenemos algo de experiencia y estamos acostumbrados a lo que es esto de las ferias. En el caso de los rodeos, ¿cuánto es el costo para los que van a participar? El rodeo tiene un costo de 150 cordobas. En este caso, digamos, ustedes también, en esta feria se les abren las oportunidades a estos emprendedores, digamos, tal vez los que son nuevos que están participando en este evento. Así es, la Feria Ganadera es de todos y para todos. Tenemos espacios desde para los pequeños como hasta para los grandes, ¿verdad? Los grandes comercios y los pequeños comercios, va a haber una diversidad de gastronomía. Vamos a encontrar desde comida mexicana como piquitos, que se los recomiendo. Y también vamos a tener cadenas, digamos, ya conocidas como tip-top y así. Me imagino que ustedes tienen alguna proyección de cuántas personas, pues, esperan que los visite. Supongo que esperan superar la expectativa de la pasada. Así es, como te estaba mencionando, Siri, la vez pasada contamos con presencia de más de 30 mil personas. Entonces, esperamos de que esta edición nos vaya supermejor. También por el hecho de que es una edición navideña, de que toda la gente anda ahí buscando sus regalos de Navidad. Y como tenemos varios stands de emprendedores y todo, donde la gente podría comprar sus regalos, entretenerse. ¿Regalo de una vaquita no estaría? Ay, si me regalan una vaquita, no me nojo. Entonces, pues sí, esperamos contar con la presencia de muchas más personas. Y también es bonito brindar la oportunidad a los emprendedores que asisten a estos eventos y la gente, pues, que se entretiene. Ya para finalizar, tal vez nos recuerdan a partir de qué hora del día de hoy, cuánto va a durar esta feria y dónde están ubicados. Sí, lo esperamos a partir de hoy, a las 11 del mes, de ahorita, pues, ya casi. Tenemos la inauguración a las 11 hasta medianoche y a partir de mañana, a las 8 de la mañana, a medianoche también, hasta el domingo. A partir de mañana tenemos lo que son los shows taurinos y las diferentes actividades. Decían que el costo de la entrada es en Córdoba, rodeo 150, ¿así es? Así es, el costo de la entrada es en Córdoba, parqueos en Córdoba, shows taurinos 150 Córdoba. Los esperamos en la Feria Ganadera Navidad, en el kilómetro 7.5, carretera más allá, frente a la Plaza Familiar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esa importante invitación. Nosotras así nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.